Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video Norma Lucy Irene Duarte Palafox Este sería el nombre completo de quien todos conocemos normalmente como Norma Palafox En este video vamos a contar todo en sí la historia de Norma Palafox y el fútbol mexicano, bueno, la liga MX femenil Aunque a muchos no les guste y les agrade, Norma Palafox fue la cara de la liga mexicana por mucho, por mucho tiempo Ha sido la jugadora más popular de todo México Como les digo, a algunos no les agrada, pero hay que aceptar la realidad Y con esto no digo que Norma Palafox ha sido la mejor jugadora, no, pero sí la más influyente y popular Así que bueno, ya vamos con el video, let's go Norma Palafox, originaria de Guatabampo, Sonora, México Donde nació el 14 de octubre de 1998 Así que Norma Palafox está muy cerca ya de los 25 años Y pues recordemos que Norma Palafox viene siendo muy popular en el fútbol mexicano desde que tenía 18, 19 años Desde muy, muy joven Y poco a poco fue ganando popularidad, subió como la espuma y pues subió bastante de popularidad desde que hizo un baile por una celebración de un gol Luego de eso, comenzó Norma Palafox y su popularidad El prime de Norma Palafox en el fútbol fue cuando estuvo jugando para Chivas Femenil Esto fue allá por el 2017 al 2019 Fue su prime en general Ahí fue donde se convirtió en la futbolista más popular de todo México Y como además, también tuvo muy buena participación en las canchas jugando para Chivas Femenil Sinceramente, fue donde más ha jugado al fútbol últimamente Norma Palafox en Chivas Femenil disputó 62 partidos e hizo 17 goles Incluso por un tiempo llegó a estar como la máxima goleadora de Chivas Femenil Así que un dato muy curioso También hay que tomar en cuenta que Norma Palafox marcó el gol más importante de su carrera Así, marcó en la final para Chivas Femenil Y en esa ocasión se llevaron la Liga MX Femenil Así que quieran o no, Norma Palafox está en la historia de la Liga Luego de estar ese tiempo en Chivas Femenil Pasó a varios clubes Pero sinceramente, hasta el día de hoy No ha vuelto a ser la Norma Palafox de Chivas Femenil Del 2017, 2018, 2019 Ya pasó por Pachuca Femenil Donde básicamente tuvo un paso sin ni más ni menos No logró ningún número importante jugando para ese club Luego también tuvo su cortísimo, muy cortísimo paso Por Atlas Femenil Y actualmente que es jugadora de Cruz Azul Femenil Donde también no tiene gran participación en las canchas Sinceramente, Norma Palafox no es ni la cuarta parte de lo que era en Chivas Femenil Así que la historia de Norma Palafox es de un sube y baja y baja y baja En Chivas Femenil fue lo más alto que ella tocó en cuanto a fútbol Y luego bajó, bajó y bajó más Y por supuesto, para México no ha disputado ningún partido para selección mayor Pero bueno, la vida de Norma Palafox no ha sido tan mala después de todo Fuera de las canchas, ostenta el título de ser la futbolista mexicana más popular en redes sociales Sus números la avalan Además de ello, se embolsó la gran cantidad de 200 mil dólares en el Hexatlón Vaya, eso ha sido un éxito muy bueno Además de ello, es referente de varias marcas Es muy muy popular en redes sociales Para serles sinceros, creo que gana más dinero que muchas futbolistas de alto nivel de la liga MX Femenil Ya que Norma Palafox es muy popular en redes sociales Tiene millones y millones de seguidores Lastimosamente bajó mucho, pero mucho de nivel Ya no es lo que solía ser Pero de igual manera, desde acá le deseamos la mejor suerte del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!